Dando de nuevo que abra la lata el Rayo Vallecano, que buena internada una vez más de Santiago por esta... ...claras donde todos los... ...se va a meter dentro de Daria, la va a poner para Nidal, balón muy pasado para el número 15 del Rayo Vallecano. Juega Santiago, que se intenta marchar, ahí se por banda izquierda, vaya línea de fondo, golpea... ...con 7 minutos de juego de esta segunda parte, centro de Arza, y la parada de Alecito... ...para habilitar a su jugador, de nuevo Alex González... ...ya aparecía David para rematar, el balón que le va a caer a Tamargo, Tamargo con Gabri, Gabri se la devuelve a Tamargo, el disparo que para... ...recorta Tiago, quiere hacerse el hueco, toca llevar para David, que puede marcar el cuarto, y vaya parado... ...el ala al pardo, de nuevo recupera al submarino, amarillo tira a Alberto, despeja a Hugo... ...Alonso, se le escapa ese balón por la parte derecha, y va a sacar el billar... ¡Vamos, Javi, ¡vamos! ¡Vamos, Robert! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Bien, bien! ¡Suscríbete al canal!